hoy vamos a hacer un escardador manual o deshiervador o escardillador también como quiera que le llame vamos a utilizar lo que es un hierro de estos de los cubos de pintura un palo y una brida de metal materiales herramientas para hacer el trabajo pues unos alicates y destornilladores a esto a lo que es el hierro le vamos a dar forma y lo vamos a dejar tal que así cortaremos lo que son las puntas y le daremos esta forma lo que es algo el hierro de la de la bote de pintura entonces lo que vamos a hacer le metemos los que son las bridas y aquí el palo en medio y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es atornillar que quede bien ajustado si podemos usar más brida mejor entre más usamos mejor meteremos una brida lo que es lo más abajo posible y otra lo más arriba posible y y y y Pues ya lo tenemos. Ya lo tenemos hecho. Así de simple hemos improvisado un escardador manual. Ahora vamos a probarlo a ver si funciona. Vamos a probar nuestro escardador. Vamos a probar nuestro escardador. Genial. Genial para quitar las hierbas. Podemos quitarlas incluso las que salen al lado de las plantas que queremos conservar. ¡Wow! Una maravilla. Encima no me tengo que estar agachando a escardar. Genial. Un invento improvisado. Cero euros. Y mirar. Viene genial hasta en medio de las plantas. En este caso de las zanahorias. Si las plantas ya están muy grandes. Ya sé que las que tenemos que quitar a mano. Pero para las plantas pequeñas esto es una maravilla. Un invento simple. Un invento simple. Que la verdad que es un chollo. Si te ha gustado el video. Ya sabes déjame un like. Y hasta un próximo video. Chao.